¡Hola a todos! Bienvenidos sean a la tercera lección de español FAN. Pues hoy lo que vamos a hacer es intentar traducir algunos de los verbos a FAN. No conjugar sino traducir. Sin más perdida de tiempo, empecemos. Abrir en FAN se dice Aku. Amar en FAN se dice Ajin. Asesinar en FAN se dice Aiwin. En este caso, asesinar es como matar. De hecho, tienen casi el mismo significado o la misma traducción. Es decir, Aiwin. Callar significa Ajin o Ajin. Cantar significa Ajin. Cerrar significa Ajin. Comer se dice Aji. Conseguir. En este caso es como encontrar. O sea, tienen el mismo sonido que es Akoan. Coser significa Alad. Culpar. Akebiyo. Decir. Aju. Destruir. Atsam. Durar. Abom. Durar. En este caso es como decir tardar. En este caso es como decir amar, querer que es Ajin. intentar avak, lanzar agua, llamar aloe, luchar, aluman o ayiran, es como decir pelear o guerrear, mentir, abomine, necesitar, akumu, ofrecer, ake, parar, atb, pelear, ayiran, perdonar, adji, preferir, anyak o akumu, es como decir escoger o atop, se puede decir akumu o atop, acabar, amana, andar, auru, bañar, agua, bañarse, agoban, calmar, atobomba, cazar, ayuín, citar, atop, comparar, akanan, contar, alan, dar, ake, dejar, alik, disculpar, adji, elegir, atop, enseñar, alere, o ayar, ayaga, se puede decir alre o ayaga, dependiendo del contexto, escribir, atziri, estudiar, ayaga, forzar, abongu, ir, ake, largar, ake, ir y largarse, es casi lo mismo, de hecho significan lo mismo, ake, llegar, asian, mandar, alom, mirar, adaga, o adongo, dependiendo del fan, olvidar, olvidar, avian, parecer, afonan, permitir, alik, preguntar, asili, acercar, ayir bubein, apoyar, 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 se puede decir ayakbe, o akengam, depende del contexto, ayudar, avara, beber, año, cambiar, atzen, cocinar, ayam, comprar, akus, continuar, atzini, dañar, atzigu, descansar, ayu abe, divertir, atzap, eskomok, jugar, empezar, asum, entender, awok, escutar, abyan, hablar, akobo, jugar, atzap, lavar, asum, llenar, adze, o adzala, bueno, adzala, es cumplir, adze, si que es llenar, matar, ayuin, morir, au, nombrar, atup, orar, ayakle, partir, se puede decir, si es partir de salir de un lugar a otro, es ake, y si es partir de dividir algo, es acap, pisar, atzibi, aconsejar, alep, aprender, ayaga, bailar, adzem, buscar, adzem, no confundan bailar con buscar, bailar es adzem, con eme, y buscar es adzem, caminar, aulu, coger, año, conducir, adulu, correr, ambara, creer, abuini, deber, abere, describir, atzili, doler, abominten, empujar, atzini, entrar, aini, entrar, aini, esperar, ayana, explicar, akat, ganar, aun, hacer, abu, leer, alang, llevar, adabaga, mostrar, alere, oír, awok, pasar, alop, pensar, atem, poder, akoman, preparar, akoman, acordar, asiman, bajar, asgi, caer, aku, comenzar, asum, conocer, ayam, cortar, achik, cuidar, akara, desear, akum, dormir, akoyuk, o, adzorbus, adzorbe, esposar, aluk, gritar, ayuanan, lamentar, akam, Limpiar aci, llorar aji, mover afogo, odiar avini o afam, pegar ait, pelar atun, perder azimle, poner agni o ave, probar aciac. Bueno, los dentum lo dicen hache, y yo como ka lo digo achac. Prometer, hacha, recibir, año, repetir, avale, salir, aquin, soñar, aien bieiem, tener, able, trabajar, asen, vender, aquan, vivir, anin, pulsar, afit, reconocer, avale, avale, también se puede decir cuidar, pero dependiendo del contexto. Responder, ayalan, saltar, ayo, terminar, amana, traer, asodo, venir, aso, volver, aburan, quedar, aligi, recordar, asiman, reír, aywein, significar, ayiri. Suponer, atentum, tirar, awa, ver, ayen, quemar, atzgi, regalar, adas, saber, ayem, seguir, atzini. Tardar, abom, tocar, anama, viajar, akekena, quemar, atzgi, tener, abele, trabajar, asen, vender, aquan, sonar, adun, sonreír. Temer, temer, tomar, anu, y para terminar, visitar, que es, akefop. Así que, amigos, solo son algunos de los verbos que frecuentemente usamos en español. Espero que les haya gustado y como siempre, si tienen alguna duda, no duden, valga la redundancia en dejarlo en los comentarios y en el siguiente video se lo vamos a aclarar, aclarar o traducir. Gracias. Gracias.